Música Dentro de todo este encuentro, aparte de los temas que hemos tenido, que nos ha ayudado en esto Monseñor Eugenio Cotter, acerca de la Amazonía, de la Repam, y Monseñor Fernando Vascopé, acerca de la espiritualidad de la hermandad. Ha sido una sinergia entre esto, para poder juntar todo esto que tenemos y toda esta actividad que tenemos para la Semana de la Hermandad. Hemos podido, dentro de las conclusiones, destacar ciertas fortalezas que ya tiene la hermandad y obviamente ciertas falencias que hay que ir mejorando. La verdad que todos están muy motivados y muy identificados con la hermandad. Entonces, para mí, como nueva secretaria, la verdad que ha sido igual satisfactorio y esperamos que con todo esto que hemos sacado dentro del encuentro, con las conclusiones que se han dado dentro del encuentro, podamos mejorar y que esta hermandad siga. Porque ya son 59 años, al año son los 60 años del jubileo, al cual nos estamos preparando y esperamos que a través de estas nuevas relaciones, nuevas personas que hay y que somos ahora, se pueda seguir adelante con esto. Recordar entonces primero que quien nos une, somos hermanos por Cristo. Entonces, recordar que primero lo tenemos a Cristo, recordar que debemos estar siempre en oración para seguir adelante y que todo lo que hagamos, todas las iniciativas, todas las motivaciones que tengamos tanto desde Alemania como de Bolivia, se hagan en pro del prójimo. Y obviamente a través del amor a Dios. Gracias. 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 Gracias.